Hay gente ya muy traqueteada, que no parece, o al revés, hay gente joven que ya está muy, mira nomás al Uriangato. Muy recorrido. Que los corren sin aceite. ¿Al Uriangato? Yo creo que sí. María del Carmen se ve y se oye joven. Yo tuve un amor y me traicionó. Dejándome en el alma una desilusión. Tuve de aquel amor una amarga impresión. Y de casualidad te presentaste tú. Tú, mi segundo amor, fue quien vino a borrar. Esa duda constante que yo tenía. Culpa de aquel amor en quien yo creía. Yo que siempre creí que solo había un amor. Contigo aprendí que hay un segundo amor. Esa duda constante que yo tenía. Contigo aprendí que yo tenía. Contigo aprendí que yo tenía. Culpa de aquel amor en quien yo creí. Yo que siempre creí que solo había un amor. Hoy contigo aprendí que hay un segundo amor. Contigo aprendí que hay un segundo amor. 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 así para tocar, y así como dice Lunian Gato, dedicaban las canciones, y ahí aprendía uno canciones de las entonces, y también vendían sus tequilitas, no sé qué tomaban. En los pueblos chicos había, de aquí para allá es tienda de amarrotes, y de aquí para acá es cantinas, así había en tu pueblo también. Sí, había un señor que vendía de todo, vendía bebidita, vendía jarcia para el trabajo de los animales, o sea, para los caballos, vendía soga, soga se llama, es el mecate, vendía zapatos, vendía ropa, vendía de todo, de todo. Me tocó también conocer un negocio que era el correo, ahí llegaba la correspondencia. Y era botica también, pues apenas así, con tan poca demanda y poca gente, dando un servicio doble. A mí me tocó conocer no hace mucho una tienda en un pueblito igual, donde de un lado vendían hilos, cosas para el trabajo del campo, palas, todo eso, y del otro lado cerveza, y había mesas y se metían a tomar. Ahí pegadito, nada más era una puertita lo que los divide del mismo dueño, es lo que le llaman una tienda de raya, y luego del otro lado la cantina. No, mira, lo más común ahí en Celaya, cuando todavía era una ciudad muy pequeña, bicicleta era de plan, este, billar y cantina, eso no podía faltar. Y entonces estabas tú ahí, chamacos, ¿no? Jugando que es que billar tú. Y a un lado la sinfonola y entonces oías todas las canciones aquellas de Carta Fatal, ¿de acuerdo? Con los jaibos, creo, ¿no? Los jaibos, sí. Sí. Y esa de... Y loca pasión. Ah, y loca pasión. Y otra vez, o no podía faltar María Luisa Landín, a dúo, digo en duelo más bien, en duelo, con aquella cantante cubana que llegó y prendió, Olga Guillot. Ah, sí, ya. ¿Tú qué, qué, qué me ves? Pues, estoy escuchando platicar. Ah, pues habla también de tus experiencias, recuerdos, vivencias. No, pues, vivencias, cuando yo ya te digo, cuando estuve chico, este, me paraba a las cinco de la mañana y yo le iba a ayudar a un tío mío en la panadería. ¿Eso qué tiene que ver? Pues, también me iba cantando. Nah, estábamos hablando de lo que oíamos, ¿no? O el sonido de la feria. Llegaba a la feria también ahí en mi pueblo y se plantaba rueda de la fortuna, que la ola y los caballitos. Y también tenían su sonidazo. Señora tentación. Cantaba don Pedro Vargas. Eran los puntos en donde tú, ni modo de estar en el radio, a menos que estés haciendo tarea, ¿no? De chamaco y estés con un radio junto. Pero generalmente era la música del pueblo la que se oía en esas partes. Pero yo me acuerdo de un vecino que fue el primerito que tuvo radio y este, y se oía Chucho el Roto y no sé cuánta cosa se oía. Pero a mí se me hacía muy fácil pedirle, estaba yo chiquilla, pedirle el radio porque yo quería tenerlo en la casa. Pero le dije a la señora, oye, pues un ratito. Sí, nada más que, pues a ver cómo te lo llevas. Porque el radio estaba prendido con un montón de alambritos. A una cosota, sí, pero pesadísima que yo no pude. Era la pila. Una cosa enorme y mucho muy pesada. No, pues mejor me iba a oír la musiquita en el día. Yo recuerdo algunos radios que vi de esos grandotes que tenían este, bulbos atrás. Y entonces te asomabas por los hoyitos esos, te tenías que esperar a que prendieran los bulbos para que ya los pudieras, para poderlo escuchar. Entonces, pues yo ahí, alguien de mi familia, mi abuelo, tenía un radio muy, muy viejo, de esos de bulbos, entonces cuando lo conectabas, había que esperarse. Se llenaban de cucarachas. Porque como estaba tan calentito ahí adentro con los bulbos y el transformador, o cómo se llama esa cosa. Entonces estaba tan calentito que las cucarachas anidaban ahí. Oye, estaban tan grandes las pilas, ¿no?, para los radios, que había un señor que tenía un radio y otro tenía otro radio, y nomás con una pila, porque no había para comprarla, y compraban uno entre los dos. Y un ratito cada quien, con su pila. Y ahí me gustaba meterme atrás del radio, porque había un alto, así como de uno y tantos metros de tamaño del radio, y me metí atrás, se me hacía como una pequeña ciudad, todos los edificios prendidos. Y buscar el que estaba cantando, o a Manuel Bernal, que estaba narrando. Fíjate que aquí en Rosales, casi con Guerrero, con Puente de Alvarado, había un restaurante, y yo de muy chica escuchaba una canción que prácticamente me la aprendí, y la he oído después, muy poco. Era una que se llama Sabrás que te quiero, que te quiero, sabrás que te quiero. Y esa, ¿cómo la tocaban? Yo creo que era la favorita del dueño del restaurante, porque todo el día tenían la sinfonola, y si abriamos el balcón del departamento donde vivíamos, la escuchábamos perfectamente. Exactamente.